El frío acero, vete y lo pasas a la cuenta Alcá se ha convertido en un acto inseguro Aprovechar los vientos a favor, casi un concuro Con lo mío a visceral, se me aceleró el corazón Ahora me viene y me encerra, suena que murió Será que me he pasado y ahora ya no te sirve Será que en el mercado no queda sitio libre Será que siempre es un bien Armonía y rimas que te ves Que nunca viví En el barrio temprano todo tiene fin Yo no sé perdonar A los que aplastan por pasar Ni me arrepentí De lo que por H o por U me tocó Vivir No sé si tú llego ni quiero hacer de ti palo No imagino tatuar a este cantador que se engordará Con lo que por H o por U me tocó Tu habitación se abrió mi cuento es que se ha oído realizar Y soy tan grande y tú la tienes tan pequeña Si bebés de mí, toma cuando pueda Y que vive otra vuelta más Tú mandará en mi boca sin madurar Yo respiro de ti La envidia del mundo tiembla sobre mí Sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí No sé si tú llego ni quiero hacer de ti No sé si tú llego ni quiero hacer de ti ¡Vale!